Esto es Producciones El Dundun Dina D D Aro I I I Rica Oye Soy yo Ricardo es un tesis Un tesis Para América y Europa Enamorado yo estoy De una chonita que queré Enamorado yo estoy De una chonita que queré Pero ella no sabe que soy Y pica por mi que no Pero ella no sabe que soy Y pica por mi sabroso Y ella no sabe Enamorado yo estoy De una chonita que queré Y enamorado yo estoy De una chonita que queré Pero ella no sabe que soy, picaflor de querendo Pero ella no sabe que soy, picaflor de sabroso ¡Vamos compadras! ¡Vamos compadras! ¡Vamos compadras! Si, 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 si Enamorado yo estoy de una solita que queré Enamorado yo estoy de una solita que queré Pero ella no sabe que soy, picaflor de quedo Pero ella no sabe que soy, picaflor de sabozo Enamorado yo estoy, una solita que quede ahí Enamorado yo estoy, una solita que quede ahí Pero ella no sabe que soy, picaflor de quedo Pero ella no sabe que soy, picaflor de sabozo Y esto se baila, en todo Europa Música ¡Sí, date los huevos! ¡Dice! 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 ¡Dice!